La Siel Ruth nos dice Yo solo sueño de cosas queriéndome atacar Pero bueno, creo que nadie te daña Si tienes un buen guardián Si, eso es otra, ¿no? Pero no hay más guardián que uno mismo, veréis Yo me autoprotejo de los ataques Es decir, esta por ejemplo os voy a explicar El ritual del huevo, para saber si tú tienes un mal de ojo o no Lo principal, ¿vale? Aparte de uno mismo Lo principal, tú te coges un huevo Y lo lanzas en un vaso de agua ¿Ok? Si el huevo que tú lanzas en el vaso de agua Deja unas hebras hacia arriba Voy a buscaros, dame un momentito Una imagen de muestra, ¿vale? El de la izquierda, el huevo limpio Que no tiene nada, el huevo de la izquierda Sería básicamente el huevo sano No tienes un mal de ojo Pero si te sale el huevo de la derecha Ese huevo donde vemos como esa especie de hilillos De gelatinilla rara, extraña Tienes un mal de ojo Lo puedes repetir porque a veces los huevos No son perfectos y puede que el huevo He gastado en, yo que sé, en un ambiente O en un refrigerador mal refrigerado o algo Y te ha seguido mal Entonces lanzas otro huevo Si el segundo huevo te sale así Entonces, hijo mío, tienes algo, ¿vale? Eso sería lo suyo Comprobarlo siempre a través del rito del huevo Pero, los que somos vegetarianos Yo en este caso, yo soy vegetariano y tal No me gusta desperdiciar un huevo para saber esto Entonces uso lo que llaman el toque de aceite Que el toque de aceite es lanzar Dos gotas de aceite En un vaso de agua, ¿vale? Repito Dos gotas de aceite Ni tres Dos gotas de aceite En un vaso de agua Y esperar un minuto Si las gotas se unen No tienes ningún problema Si las gotas se quedan separadas Pese a haber pasado cinco minutos Tú no puedes mover el vaso Se quedan separadas Tienes algo, ¿ok? Ahí hay algo Y las gotas no se unen El aceite tiene de por sí Molecularmente Por lo tema atómico y demás A unirse siempre Cuando está sobre otro lípido ¿Ok? Entonces si no se te une Pasado cinco minutos Sin moverlo tú Ni forzarlo tú para que se una ¿Ok? Significa que tienes algo ¿Vale? Y la otra ya es por intuición propia Cuando ves cosas por tu lado Por ejemplo Se te cae tres veces El vaso de agua al suelo Tropiezas cinco veces En la misma piedra Llevas un día de mierda Te empiezan a pasar cosas muy malas Estás muy negativo Cuando te pasas todo eso Yo te aconsejo Que te llenes la bañera con agua Metas un poquito de sal Un poquito de ruda Y un poquito de laurel Y te metas dentro ahí Media aurica ¿Vale? Y vamos a salgas Salgas nuevo Con ideales bien Centrate siempre en positivismo Durante los siguientes días Y ya todo demás se te quita